Bienvenidos a Setas del Cantárico, soy Miguel Ángel Cañisto. Bueno, aquí tenemos una seta muy bonita, que bueno, cuando las condiciones atmosféricas son más propicias, todavía es más llamativo aún, que lo que es ahora, es muy bonita, vamos a sacar cuál es, vamos a sacarla, mirad, pues aquí lo tenemos, es una especie del género clitocibe, se llama clitocibe odora, porque tiene un, odora hace referencia al olor, porque tiene un olor y un sabor característico a anís, huele a anís mucho, muy fuerte, siempre se ha considerado comestible, sobre todo para acompañar otras setas, para hacer un guiso, como acompañante, porque tiene su potente sabor y olor a anís, aunque ahora otros expertos lo ponen en los libros como que es cancerígeno, como que se va acumulando en el organismo y puede provocar cáncer, pero bueno, esto se ha consumido siempre. Clitocibe odora, seta anisada, si la tuvierais en vuestra mano, ya sabréis por qué, por el olor intenso a anís que exhala, color más o menos verde azulado, los hay más intensos, aunque estos dos individuos, es una seta interesante, para aderezar guisos acompañados de otras setas, porque, repito, tiene un intenso sabor a anís y un olor a anís, y si echas demasiadas, pues claro, vas a ver mucho el guiso a anís, clitocibe odora, ahí le tenemos. Bueno amigos, pues nada, hasta la vista, no olvidéis suscribiros y hasta la próxima seta. Gracias. 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 Gracias.